José, tienes que aprender a entender a tus hermanos. La vida será más difícil para ellos de lo que va a ser para ti. ¿Por qué los defiendes? Ni siquiera son tus hijos. Son mis hijos igual que tú, José. Somos una familia, todos juntos. Si nos separamos, no nos quedará nada. Corazón, pues Él te puede guiar. Las flores giran hacia el sol con gracia sin lugar. Y aunque cada una es especial, no es más que las demás. Crece y quede adiós que el tiempo aquí te enciende. Hacia en donde el corazón te muestre, crece y ve que al fin. Tu sones van a florecer. Cuando el dolor se irá por fin, no hay gozo sin amor. No habrá temor si se ama así, es solo decisión. El verte lleno de rencor, tu orgullo mostrará. Nuestra esencia, nuestra esencia flora en su esplendor y nos invita a amar. Crece y quede adiós que el tiempo aquí te enciende. Florece y quede adiós que el tiempo aquí te enciende. Crece y quede adiós que el tiempo aquí te enciende. Florece y quede adiós que el tiempo aquí te enciende. Gracias.